Esta batalla es de Tim Lali. Tomás tiene 24 años, es de Bella Vista. Los cuatro se dieron vuelta por él. Aquí está Tomás Zagués. María Belén tiene 22 años, es de San Lorenzo, Santa Fe. Estudia psicología y Lali bloqueó a Montanar para lograr tenerla. Con ustedes, María Belén del Greco. Ah, te bloqueaste por los dos. Con mis bloqueos. Van a cantar este tema de Nicki Nicole y de La Osa. Me has dejado que fue top ten, tanto en España como en la Argentina. Me has dejado que comience la batalla. Tú me has dejado, amor, y ahora qué hago con el dolor. Sin tu calor, niño, ya no hay amores como vos. Y me has dejado, amor, te llevo mi corazón. Acórrala, acórrala, acórrala por el dolor. Y es una pena por dentro, como cuando se muere una flor. Yo te quise dar lo mejor que tengo, pero tú no lo aceptaste. Yo camino por la calle solo pensándote. Te escribo por la noche, pero tú ni me le. Me salgo de la paria a buscarte donde estés. No puedo ni dormir, me recome el estrés. Te ofrecí una vida nueva, no una chain. Te prometí a salir pa' fuera, nena. No, I'm sane. Si estoy con otra mina, la llamo por tu name. Grabábamos recuerdos a 120 frames. Porque papi, tú me hiciste esa tería. Me hechizaste con todo lo que me decías. Yo ya la tenía curada y reabriste la herida. Y me dejaste acorralado sin salida. Tú me has dejado, amor, y ahora qué hago con el dolor. Sin tu calor, niño, ya no hay amores como vos. Si me ha dejado, amor, te ha llevado a mi corazón. Acorralado, acorralado, acorralado por el dolor. Perdido, perdido, ¿dónde está todo mi valor? Perdido, perdido, ¿dónde está todo mi valor? Hoy siento que tú ya no encuentres más de ti. Se ha ido tu personalidad. Llevo una pena por dentro, como cuando se muere una flor. Yo te quise dar lo mejor que tengo, pero tú no lo aceptaste. Y ahora estoy sola porque tú me has dejado, amor, y ahora qué hago con el dolor. Sin tu calor, niño, ya no hay amores como vos. Y me ha dejado, amor, te ha llevado a mi corazón. Acorralado. Tomás, María Belén, me has dejado. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Hola, María. ¿Todo bien? Impresionante. ¿Todo bien? Bueno, estaba leyendo un poco las biografías de ustedes. Y vos desde chiquita, ¿no? Tu papá quería que estuvieras acá en La Voz Argentina. ¿Es así? Sí. En este momento está viéndome. No sé dónde está, pero está viéndome. Papá feliz y orgulloso. Te amo, papá. Desde que tiene 12 años que dice, quiero que vaya La Voz Argentina. Y te anotaste por tu papá, ¿o también vos tenías ganas? Es algo que siempre soñé y estuve mucho tiempo alejada de esto. Hasta que después de la pandemia sentí que era mi oportunidad y tenía que venir. Qué bien, ¿no? Y lo bien que lo hacen los dos. Increíble. Tomás, aparte, leía que hasta los 18, como que nadie sabía que vos te querías dedicar a la música. No, no hacía, no hacía nada. Pero, ¿vos lo sabías internamente o no lo contabas? No, o sea, cantaba muy poco en la ducha, ¿viste? Claro. Como así nomás, pero nada, no lo sabía ni mi familia. Y de repente, la sorpresa. No, sí, conté, conté. Fui a lo de un amigo que tenía un estudio y me saqué el miedo y por suerte arrancamos. Y ahí nomás, fue hace muy poquito. Sí, 2019. Claro. Mirá vos, impresionante, ¿no? Y lo bien que lo han hecho, estaban ahí como amalgamados. Bueno, la decisión, por supuesto, es de Lali. Vamos a escuchar la opinión de Ricardo Montana. Ok. Fíjate tú que si yo no supiese que esto es una batalla que se acaban de conocer aquí en las audiciones, yo les preguntaría desde cuándo cantan juntos porque parece que tuvieran una historia atrás, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, fíjate cómo es la vida, ¿no? Me bloqueaste, ¿no? Me bloqueaste para que yo no peleara por la voz de ella. Sorry. Y hoy, fíjate, y yo no sé si sucedió, pero yo creo que haber gritado, te va a dejar ir. No sé si la vas a dejar ir, porque estás en una instancia que a uno de los dos vas a tener que dejar ir. Es muy difícil esto. Entonces. Es muy difícil. Y hoy, y también está el otro que lo bloqueaste, bloqueaste a Mago de Riqui. Ellos son de resultados de bloqueos. Claro. Es definitivo, Lali, que estoy prácticamente seguro que los dos van a continuar en el programa. La verdad, lo deseo con todo mi corazón. Tranquilo, yo que ellos, yo que ellos dos estaría tranquilo, porque para mí los dos quedan en el programa. Para relajar, entonces. No sé, eso es lo que pienso. A ver. Muy bien, Monta. Sole. A mí me gustaría. Yo pienso igual que Ricardo, es como si este dúo se hubiese formado hace un montón. Fue increíble, como, no sé, yo por un momento me olvidé que estaba en un programa de televisión. Parecía que estaba en un show y estaba viendo a dos artistas. A mí me encantó, me encantó. Son estilos muy distintos. Es compleja tu decisión. Sí. Es compleja. Compleja. Porque es como decidirte por un estilo, no por quién lo hizo mejor. Para mí los dos estuvieron muy bien. Y encima juntos crecieron mucho. Gracias. Y eso me gustó mucho. Una batalla espectacular, Lali. Te felicito. Te felicito. Mau, Ricky. Yo voy a ir un paso extra y voy a decir que para mí no se sintió como si llevaran todo el tiempo, todos los años cantando. Se sintió en realidad como si llevaran 10 años juntos como pareja y acabarán de cortar. Lo digo. No le desagradó la idea, parece. No, lo digo. ¿Cómo se compó? Lo digo con respeto y lo digo refiriéndome a la interpretación tan extraordinaria de parte de los dos. Se sintió como un corazón roto impresionante de parte de los dos. Son dos artistazos, siento. Siento que lo hicieron espectacular con Tomás. Tenemos ahí una asignatura pendiente. Coño de la madre, Lali, gracias. Sí, o sea, siento mucha afinidad con vos. Pero nada, Tomás, si no te elige Lali, te voy a robar 100%. Bueno. Lali. ¿Cómo se hace uno el canchero cuando arma las batallas? ¿Y después? Sí. ¿Cómo estás mirando así y dices, no, re, Tomigo, me le enciende, obvio. Después sucede este momento donde hay que elegir. Es muy lindo verlos a ustedes porque tienen el talento, quizá no el oficio por sus edades, pero es increíble imaginar lo que puede pasar cuando todo ese oficio que les vendrá en sus vidas y los defina aún más como artistas. Los super felicito a los dos porque fue un mega show, un mega momento para toda la gente que está mirando el programa hoy. De verdad los felicito. Gracias, Lali. Gracias, Lali. Bueno, Lali, ¿quién sigue en La Voz Argentina? Pero un poco, Marlon. Sigue en el Team Lali, en La Voz Argentina. No sé, Marlon. Lo hicieron muy bien los dos. Bueno. Bueno. Continúo en La Voz Argentina. No sé si me puedo volver a subir, Tomás, como para festejar. Quedó Tomás. ¿Quedé? Tomás. ¿Quedé? Claro, ¿por qué? Claro, porque me puse el koala. Hiciste un koala con él, que lo podés repetir, si querés. Hoy no puedo hacer el koala. ¿Ah, por qué? Iba a decir que no puedo hacerlo porque estoy de vestido. Bueno, vení. Que lo haga, que lo haga él. Era re difícil, re difícil. Se dice La Voz Argentina. Felicitaciones, Tomás Aguiz. Ahí está, ahí viene koala. Lali, te concedió la nalga, Lali. Estoy sufriendo. Lo hiciste increíble, lo hiciste increíble. Aplausos. Muy bien. Genio. Vamos, Tomás. Muy bien, Tomás. Bien, Tomás. Increíble, Belén. Lo hiciste increíble también. Con semejante talento está abierta la posibilidad de robarse a Belén. Belén, unas palabras. Los dos nos sentimos muy bien, creo, de lo que dijeron, porque era nuestra intención que se sienta eso. Bien, bien. Nervioso por lo que se vivió en el escenario, pero contentísimo, porque Lali me eligió mal. Sí, sí, sí. Estaba, la verdad, pensando que no podía ser porque Belén es una bestia cantando, es una fenómena y se merece que la roben, por favor, que la pongan. Porque se lo remerece. De corazón te deseo que alguien te robe. Gracias. Bueno, un placer, ¿eh? Ahí está, ahí un robo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Otro robo! ¡Otro robo! ¡Venga, para acá! ¡Vamos! Pero muy bien. ¡Vamos! Atención, que esto no pasó muchas veces, ¿eh? No sé si el año pasado hubo un robo así, de tres sillas. Hubo de dos, pero de tres no sucedió nunca. ¡Vamos, Belén! ¡Vamos, Belén! Lali, Lali, trata de bloquearme ahora. A ver si lo lográs. ¡Qué alegrón! Esto es histórico, nunca sucedió que los otros tres teams intenten robar y aparte se nota de la calidad de esta batalla, porque lo mismo habían dicho de Tomás. O sea, pasara de un lado y el otro, todos querían llevarse a los dos participantes. Yo ahora te cuento que esto vuelve nuevamente al principio y la decisión nuevamente recae en vos. ¿Estás lista? Sí, sí, sí. Bueno, a pelearse. Bueno. ¡Clin, clin, clin! Bella, nada. La batalla real. Queremos que sigas siendo tú. Queremos que te vengas a este equipo para partirla, irnos hasta el carajal con vos. Y nada, y pelearla con todo y que Lali se arrepienta. Sí, obvio, obvio. Quiero decirte que primero que te vuelvo a elegir como esa primera vez, pero también tenemos muchas cosas en común. Las dos empezamos a cantar de muy pibitas, vos a los doce, yo a los doce también, entre los ocho y los doce empecé a andar los escenarios, pero los doce fue mi primer cassette. Mi papá siempre ha sido y es una persona muy importante en el camino de mi carrera. Y además somos santafesinas, así que tenemos tres cosas en común, tres motivos para que vengas a mi equipo. Ahí son mujeres. Cuatro. Cuatro, somos mujeres también. Y por último, pues bueno, yo... Es la primera vez que podés luchar por ella. Por eso, decirte que la primera vez, como mis compañeros, di vuelta. Y me frustré porque no pude defenderme, no pude decir nada para que te quedes en mi equipo. Y te ofrezco mi equipo, te ofrezco mi equipo para que vengas a trabajar conmigo, para que veas que no voy a renunciar a ti. Como renunció Lali. No sé cómo vas a hacer. No tengo idea. Pero bueno. Porque yo creí que tenía... No tengo idea. Son buenos convenciendo. Son muy buenos. Oye, lo que tienes que hacer es escuchar tu corazón, cerrar los ojos, porque en cualquiera de los tres equipos te va a ir de maravilla, porque aquí las personas que ganan eres tú. Nosotros estamos aquí para acompañarte y ya, así que... Gracias. Tú. Bueno, primero... No te diste vuelta conmigo, Sole, vos. Ya está. No, pero era... Te quiero, Sole. La verdad es que... Yo a todos los admiro muchísimo. Pero creo que tengo la decisión tomada. Vamos, Belén. Y... Voy a ir por mi idea inicial. Yo siempre dije que quería ir con la Sole. Te juro que te sé. Traidora, te van a descarir en la... En la Nopá. Te quiero ver en la Nopá. Te juro, Bení, para... Te juro que... Para, yo te quiero saludar. Ella, ¿vos hiciste televisión alguna vez? Sí. Es que se miraba totalmente inesperado. Lo hizo bien. Yo cuando me dijo no te diste vuelta, dije chao. Muy buenas noches diciendo. A ver con todo. Felicidades. Gracias. Qué bueno, Sole. Qué bueno. Vamos, eh. Qué bueno. Qué bueno, Soles. Adiós. Qué bueno, Soles. Felicidades, Belén. Sigue en La Voz, Argentina. Chao. Nosotras nos vamos. Nos vemos en los knockouts. Chao, chicos. Chao. Tomás y María Belén fue un gran momento para mí. Hicieron muy bien esta canción. María Belén tiene un bozarrón. Cantar con ella es muy fácil. O sea, ella tiene un bozarrón terrible y pudimos congeniar ahí de una. Así que salió hermoso. Dudé hasta último momento. Creo que Tomás, sin duda, es un gran participante en este show. En este año de La Voz. Es una joya para mí dentro de mi equipo. Pero esta noche María Belén se impuso bastante también ante lo que pasó con Tomás la vez pasada. Y me hizo dudar de verdad. Dije, bueno, una voz como la de ella no puede quedar afuera. Por eso me dio tanta alegría cuando todos la quisieron. Y tuvo otro rumbo, tuvo otro equipo. Puede seguir en el programa. De corazón que me alegré mucho. Y obviamente me alegra tener a una estrella para mí como ya lo es Tomás. Hay mucho que pulir, hay mucho que trabajar. Pero él me encanta. Y otra vez me le trepé. Con María Belén tenemos muchas cosas en común. Ahora está en el Team Soledad. Me asusté porque apreté el botón y al toque lo apretó Mau y Ricky al toque Ricardo. Y dije, ay, 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 ¿qué me va a pasar? Por suerte decidió venir conmigo a pesar de que la primera vez no me di vuelta. Y le expliqué mis razones. Y creo que todo lo que tenemos en común se va a ver después en lo que vamos a hacer juntas de aquí en más en el Team Soledad. Creo que tengo grandes ideas para ellas. Ya estoy pensando qué repertorio. Y estoy muy feliz con este robo. Gracias. Gracias.